Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Efectivamente, ustedes saben que General Roca es el punto por donde pasa la Ruta 6, la Ruta 6 que viene desde La Pampa, desde la provincia de La Pampa, desde el límite, y continúa hasta el Bolsón, o sea que es una ruta medular para la provincia. Bueno, puntualmente el municipio de General Roca ha incorporado un nuevo parque industrial. Esto sería en el tramo para nosotros la Ruta 6 Norte, es decir, el que va desde la Ruta 22 hacia el límite con La Pampa que mencionaba anteriormente. Entonces, lo que surge a partir de allí es la necesidad de generar un nuevo acceso a este parque industrial que Roca lo denomina Parque Industrial 2. Por lo tanto, estamos en permanente contacto y trabajando en conjunto con la gente de obras públicas del municipio de Roca en lo que Vialidad va a definir un proyecto primero y que después se va a convertir en una obra para el acceso a este parque industrial. Bueno, en forma conjunta entonces con la gente de obras públicas del municipio y el área de proyectos de Vialidad Rionegrina, se hicieron ya varias reuniones. Así mismo yo estuve reunida también con la intendenta de General Roca, diciéndole que vamos a colaborar primero con el proyecto y después seguramente la segunda etapa, una vez definido el proyecto, va a ser la obra. Y ya se hicieron tareas de relevamiento, de plan y altimetría y puntualmente en este momento se está trabajando en lo que es la definición del proyecto para convertirlo en un pliego para poder licitar una obra. Estamos viendo por estos días el incremento que ha tenido el tránsito en el Alto Valle puntualmente entre General Roca y Cipolletti y estamos hablando hoy de un tránsito de más de 15.000 vehículos por día. Así que estamos, bueno, y además teniendo en cuenta que un 25% de ese tránsito son vehículos pesados, que justamente tienen que ver con este desarrollo de Vaca Muerta y de ese tránsito pesado un altísimo porcentaje, más de un 70% son bateas. Bateas que en muchos casos transportan arena silicia desde las canteras que justamente están al sur de General Roca, o sea en la margen sur del Río Negro y que transitan por esta ruta 6 que mencionaba anteriormente. Que tiene como novedad la confirmación del gobernador la semana pasada que se va a comenzar la repavimentación de la ruta 6 y de la ruta 8 que comunica el Alto Valle con los Menucos, con la región sur, se va a comenzar antes de fin de año. Así que muy buenas noticias para Vialidad, para la provincia, para el gobierno provincial y para el Alto Valle y General Roca puntualmente. Además de la 6 que mencionaba anteriormente, la ruta 65, provincial 65, que desde General Roca hasta Cipoleti, pasando por Fernández Oro, Vallen, es una ruta provincial pavimentada en la que estamos trabajando hace tiempo, pero hemos puntualizado las tareas y en este momento estamos haciendo tareas de bacheo, un proyecto también de dos derivadores de tránsito en la llegada a Cipoleti, que ya los presentamos hace un par de semanas con el gobernador, se los entregamos al intendente, pero también se los va a ejecutar la provincia, pensamos en que la licitación se va a abrir antes de fin de año, y también vamos a ejecutar una dársena entre Fernández Oro y Cipoleti para el pesaje de los camiones justamente de este tránsito pesado. Así que, y estamos trabajando actualmente en el recalce de banquinas, así que estamos trabajando en toda esa zona, además de todas las tareas habituales que son de mantenimiento y repaso de los caminos de Ripio. Una de las partes importantes de las acciones con el municipio tiene que ver con el saneamiento básico, con todas las acciones de gestión de residuos, gestión de aguas, de desmalezamiento en todos los municipios que se encuentran en la provincia. Particularmente, por ejemplo, con residuos, campañas de patio limpio, y bueno, y trabajar muy fuertemente con la comunidad, con los vecinos y vecinas, para que realicen una adecuada limpieza en sus hogares, de todos los recipientes que puedan acumular agua. Particularmente, el patio limpio se enfoca en eso. Es fundamental que el municipio se comprometa con estas acciones, sobre todo en la gestión de residuos, como decía, pero es fundamental, como también mencionó antes mi compañero Marco Zarezo, la acción y el compromiso de los vecinos y vecinas de los municipios. Sin ellos, sin su limpieza en los hogares, no hay acción que alcance para el municipio. Con educación también estamos trabajando, la idea es arrancar con algunas capacitaciones para personal del consejo, de los consejos escolares, y también con las empresas de mantenimiento que están asociadas a esos consejos, en esto también, ¿no? En la limpieza de los patios, de los establecimientos educativos, pero también para poder llegar a las familias de esos estudiantes y de toda la comunidad del establecimiento de educación. Estamos trabajando con los municipios. Hemos tenido una reunión con el municipio de Viedma y vamos a tener otras reuniones con otros municipios, por ejemplo, Río Colorado, Cipoleti, etc. Estamos clasificando los municipios o las localidades de acuerdo a la situación en tomo epidemiológica, esto es decir, ver si está el mosquito vector del dengue y ver si hay casos autóctonos, que en la provincia todavía no tenemos casos autóctonos, pero tenemos la presencia del mosquito en Río Colorado, Cipoleti y hallazgos incidentales en San Antonio. Estuvimos en conversaciones con representantes del municipio, en el cual se les mostró la situación epidemiológica nacional y provincial, y la situación en cuanto al control y vigilancia del vector en nuestra provincia. Por lo cual estamos redactando una serie de acuerdos y plan de acción, en los cuales se definen objetivos concretos y metas a cumplir para que podamos ir midiendo todas estas acciones de vigilancia entomológica, sanamiento ambiental, control y prevención de criaderos, sensibilización de la comunidad, difusión y educación para la salud. Sí, sí, tenemos que trabajar en la prevención, que es lo más costo efectivo, y como vos dijiste, hay tres pilares fundamentales, uno de ellos es la comunidad, los municipios y salud. Arrancamos muy bien, nos sorprendió gratamente, porque realmente nos sorprendió la cantidad de ejemplares que se avistaron en julio, por ejemplo, que no es tan habitual. Entonces tuvimos mucha afluencia de turismo, por suerte, justo coincidieron las vacaciones de invierno, hicimos unas promociones y, bueno, pudimos trabajar muy bien todo el mes de julio y seguimos haciéndolo. Y siguen estando ellas acá, así que buen clima, eso atrae mucho al turista y es muy favorable para toda la villa balnearia. Nosotros hacemos avistaje de fauna marina, obviamente la frutilla de la torta es la ballena, o sea, es el atractivo fundamental en esta época, así que hacemos salida de avistamiento de fauna y, por supuesto, con el objetivo de ver las ballenas. Sí, a través de las redes sociales, Cotacer Buceo, Atlántico Avistajes y, si no, nuestros teléfonos por WhatsApp nos pueden reservar sin ningún problema, con el nombre del DNI. Ya les guardamos los lugares y, bueno, ese día se vienen preparados con abrigo y algún refrigerio para hacer el avistamiento. ¡Gracias! Gracias.